PANOLTINOGNIWAN, NEH NO TOCA AGUSTIN Hoy vamos a hablar de algunos de los sufijos abstractos del náhuatl pues es un tema que siempre es difícil de explicar y que se suele decir pues es abstracto y ya sin más explicación así que trataré de explicarlo de una forma clara, sin más preámbulo hablemos de los sufijos abstractos del náhuatl LISTLI o ISTLI LISTLI es un sufijo nominalizador o lo que es lo mismo, sirve para hacer un sustantivo a partir de un verbo, este sustantivo siempre será la acción del verbo, es muy parecido al sufijo SION del español, como aparece en muchos diccionarios escolares del español cuando buscamos alguna palabra y la definición es el acto y efecto de, por ejemplo ensoñación que es el acto de soñar o elaboración, el acto de elaborar, también encontramos preparación el acto de preparar, más o menos como este SION va a funcionar el ISTLI del náhuatl el punto es que en español existen distintos nominalizadores que sirven para esto, en águatl nada más tenemos a LISTLI, siempre que nos encontremos con esta terminación LISTLI o LIS nos estamos refiriendo a la acción del verbo, así tenemos WETSI CAER y WETSI LISTLI LA CAÍDA TLA LOA CORRE y MOTLALOLISTLI LA CARRERA TEMIKI SOÑAR y TEMIKILISTLI LA ENSOÑACIÓN POGUA CONTAR y TLA POGUA LISTLI LA NARRACIÓN, LA ENUMERACIÓN y por extensión LA LECTURA, recordando que al leer convertimos el escrito en una narración por eso hay que saber diferenciarlos de otros sustantivos, sobre todo porque en español suele pasar que ambas cosas se dicen igual y se llega a pensar que náhuatl será parecido o igual, cuando no es el caso, por ejemplo con Tlacuali, la comida, y Tlacualisli, la comida que vemos en español pues se dicen igual, a pesar de que son cosas distintas, Tlacuali es la cosa que se come, un sope, un taco, una manzana, mientras Tlacualisli es el acto de comer, cuando te sientas a la mesa y comes la Tlacuali, otro ejemplo lo encontramos con el Tlajtlanili, la pregunta, y Tlajtlanilisli, la pregunta. Por un lado, Tlajtlanili es la pregunta como tal, que comiste, que bebiste, a donde vas, mientras Tlajtlanilisli es el acto de hacer esa pregunta, por eso Tlajtlanilisli también puede traducirse como cuestionamiento, entrevista, examen, o interrogatorio, mientras Tlajtlanilisli será solamente la pregunta. El sufijo k. El sufijo k con la a larga al final, que dependiendo de la variante puede ser kaj, se usa sobre todo con los verbos para crear algo como el sufijo mente del español, es decir, para crear un adverbio que indica la forma en que se realiza alguna acción. También se puede ver como un con, por ejemplo, Tlajtlanilisli, amorosamente o con amor, Tlajtka, lenta, pausada o tranquilamente o con tranquilidad. Tlajtlanilisli, brillantemente, deslumbrantemente o con brillo, pasca, alegremente o con alegría. Siempre que nos encontremos con este sufijo será de forma separada, rara vez lo vemos aglutinado. Algunos ejemplos, Shwana, Tlazohka, Kiniyotiyaya y Kokonewan. Juana cuidaba a sus hijos amorosamente o con amor. Lisa no chipa pasca mixtotía. Lisa siempre baila alegremente. Menciono lo de que siempre aparecerá separado, pues existe también la ligadura k, que sirve para aglutinar verbos o adjetivos, como en Tlazohkamati, agradecer, ajsikamati entender, iban mikailuit, el día de muertos o de la muerte. Sí existen hipótesis de que ambos k están emparentados, pero para efectos prácticos es mejor verlos por separado, un sufijo k, que se parece al mente del español, y una ligadura k. Jot. Jot es el más difícil de explicar de todos los sufijos abstractos. Hay quien dice que equivale al eidad del español, y por eso crean palabras como toltecayot, la toltecaidad, o meshcayot, la mexicaneidad. El problema es que esta simplificación no ayuda a explicar por qué instaayot es caldo, o que ashjot sea granero, lo cual solo nos dice que esta interpretación es falsa, o por lo menos pobre. Y es que para empezar no existe un único sufijo jot, en realidad parece que existen tres, o por lo menos, de esa forma es que yo he podido darle claridad al tema. Lo explico a continuación. Primero, tenemos jot, con terminación en tla, en tl, jot. Parece que jot puede entenderse de dos formas, la primera un montón de eso, y la segunda todo lo que tenga que ver con eso. Así tenemos tlalot, montón de tierra, azjot, granero, y xiuyot, follaje. Y también tlazojkayot, amor, tlajtolo, historia o argumento, tepajkayot, medicina, y tlajkopinalot, fotografía. Como se puede apreciar, tiende a ser un montón de eso, cuando se trata de cosas que se pueden amontonar. Y la idea abstracta de todo lo que tiene que ver con eso, cuando el sustantivo no se trata de una cosa, y con los verbos o los adjetivos. En segundo lugar, tenemos el sufijo joh, con terminación aspirada o en saltillo. Cuando se usa joh, puede verse como el udo o el uda del español, es decir, como un adjetivo que indica abundancia de eso, o que se está lleno de eso. Como en zokiyoh, sucio o enlodado, izvayoh, frondoso, lleno de hojas, shuyoh, hierbudo, ayoh, aguado o jugoso, cuautesho, inteligente, que se tiene mucho cerebro. Y por último, tenemos el sufijo joh, sin terminación en consonante. Este sufijo indica que se trata de todo eso que le pertenece a algo o a alguien. Por eso siempre aparece de forma poseída o aglutinada. Por ejemplo, en tonakayo, cuerpo, tomillo, esqueleto, totlanyo, dentadura. Aclaro que las estoy diciendo en poseído de nosotros, pues al ser partes del cuerpo, estas deben decirse siempre en poseído. Pero si hablara de mi cuerpo o el de alguien más, pues tendría que cambiar el prefijo de poseído. Así que tonakayo, para cuerpo, es como decir toda nuestra carne. Tomillo, el esqueleto, es como decir todos nuestros huesos. Totlanyo, la dentadura, es como decir todos nuestros dientes. Y ustedes dirán, pero yo he visto diccionarios y manuales donde dice que nakayo es cuerpo y lleva la tx al final. Pues eso se debe más que nada a la normalización por parte de quienes hacen estos diccionarios y piensan que al ponerlo sin poseer debería llevar la tl. Pero esta sistematización está mal. Pues como ya mencioné, salvo casos aislados, las partes del cuerpo siempre se dicen en poseído. Pues separarlas del alguien o del quien las posee solo responde a una estructura de pensamiento que se encuentra fuera del náhuatl. Lo está escribiendo alguien pensando en español o en inglés, donde sí podemos imaginar una mano sola sin que esté pegada a alguien. En náhuatl eso no es posible. Si son partes del cuerpo, esas manos pertenecen a alguien. Y por lo tanto parece inapropiado registrarlo así, con la tl final. Ahora también mencioné que aparte de la forma poseída se usa en aglutinaciones. Esto es poco habitual, pero el ejemplo que vamos a encontrar más frecuente es el del ayo, que es toda el agua o todo el jugo de. Y que como parece evidente, pues aparecerá mucho, como en la lazayot, el jugo de naranja, chichiwalayot, leche, que es el agua o el jugo del seno, limonayot, jugo de limón, guanixquion y kasek sekin shashikwali, ¿no? Y así con cada una de las frutas. Y que también encontraremos en palabras que incluso podemos considerar como neologismos, como es el caso de Sohayo, quien hay que propone sea la palabra para orgasmo femenino. Aparte de ayo, encontraremos este yo sin terminación, en otras palabras como ilguillo, su plumaje, de donde podríamos formar totolibuillo, lumaje de guajolote, huitsitsilibuillo, plumaje de colibrí, y un largo etc. Como podemos ver, es posible formar tres diferentes palabras yo, como sería el caso de izuayotl, un montón de hojas, izuayoj, frondoso o lleno de hojas, e izuayo, su follaje, que podríamos usar en una misma frase. En el mes de diciembre, ese árbol ya perdió todas sus hojas. Ya no se ve frondoso, solo queda este montón de hojas que barro. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle a Nespaqtia y compartir. Totas que panoxet la tlashkopinale.